Continuamos con la información y como le comentaba antes de la pausa comercial, tipos de acoso, pues hay muchos, ¿verdad? Vean nada más esto que ocurrió en el Estado de México, por favor. Si las vecinas tenían afuera sus prendas interiores, él agarraba y se las quitaba. Y en lugar de ellas, agarraba y les dejaba unas nuevas y les ponía una nota diciéndoles que esperaban que les agradara el detalle. Y ya después de eso les ponía su número telefónico para que ellas se comunicaran con él. Así eran acosadas vecinas de la colonia San Bartolo en Aucalpan, Estado de México. Todas habitantes de la avenida Ferrocarril. Un sujeto identificado como Carlos les robaba su ropa íntima y buscaba contactarlas. Pues esto ya viene de meses atrás, que éramos acosadas por una persona que la verdad no reconocíamos quién eran hasta que lo cachamos robándose las prendas íntimas. Nos dejaba una ropa interior, que son calzones o tangas, con un mensaje y con su número telefónico. En varias ocasiones me dejó la prenda y me puso, espero que te guste el detalle y no te ofendas, y te dejó mi número de teléfono para que te comuniques conmigo. Yo nunca lo hice, la verdad, pues porque, o sea, no sabía que era un acosador, pero nunca quise ver quién era ni nada. La mayoría de sus víctimas no quiso tener contacto con Carlos y solo el esposo de una de las vecinas se hizo pasar por ella. Tenemos pruebas, tenemos chat, incluso como chateaba con el esposo de una vecina, haciéndose pasar por mujer porque le decía de las tangas y que si le gustaban. Fue el pasado lunes cuando el presunto acosador fue sorprendido mientras se robaba una prenda. En cuanto lo vi y él me vio saliendo, él se echó a correr. Yo le grité que lo detuvieran, lo detuvieron, y en eso salieron varias vecinas. O sea, decir que también que sí que era él, también les hacía lo mismo. Lo abordamos a la unidad y fue presentado ante la Fiscalía Regional con sede en Aucalpan, específicamente en el área de Lampevis, que es para delitos contra la mujer o de violencia sexual. Aunque ya detuvieron al acosador y cuatro personas presentaron una denuncia, ahora tienen miedo, pues al parecer es vecino y temen por represalias por parte de su familia, quienes trataron de impedir su detención. Para Imagen con información de María de Los Ángeles Velasco. Mire, es que aquí, por ejemplo, en el foro, algunos se rieron de la situación. No nos reímos, me incluyo, la verdad. Pero inmediatamente pensamos, viejo cochino, ¿no? Viejo puerco, ¿a poco no? Habrá quien hasta, como le digo, le dé risa como a nosotros esta situación. Pero déjeme decirle que esta es una conducta que tiene nombre. Se llama cleptofilia. ¿A qué? Eso no se la sabían, Cris. Ya regresó, Cris, por cierto. Es la gratificación erótica y sexual del robo de prendas íntimas. ¿Qué tal? Especialistas dicen que no todos los que roban calzones son acosadores, precisamente, o lo serán a futuro, o violadores. Pero sí todos los acosadores o violadores han robado alguna prenda íntima a modo de trofeo. En este caso, ¿para qué buscaba tener este acercamiento con las dueñas de los calzones? Porque hasta les ponía ahí un papelito, ¿no? Márcame a tal número y eso. O sea, ¿qué creía? Que nunca lo iban a cachar, que nunca iban a saber de quién se trataba. Eso, señoras y señores, es un tipo de acoso, claro. Y tiene que ser castigado. Él está detenido y las familias dicen debemos que lo dejen en libertad y que haya represalias porque la familia del joven se enojó muchísimo. Se indignó porque lo detuvieron. Pero pues vea lo que anda haciendo su hijo, señora.